El gel alcoholado es uno de los productos que están siendo utilizados ahora más que nunca para disminuir el riesgo de contagiarse de COVID-19. La directora de Farmacias y Droga del Ministerio de Salud explicó qué componentes debe tener para que sea efectivo. Sí, bueno, lo que tienen estos gel alcoholados es alcohol desde el 60%, desde el 60% es efectivo. Alcohol al 60% y el gel que es el que le da esa viscosidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ustedes pudieron ver en días atrás de que en Estados Unidos la FDA hizo análisis rápido a unos gel alcoholados de la empresa ESK Biochem encontrando que en dos de sus nueve productos contiene metanol. Metanol es el conocido alcohol de madera que es el que se utiliza en la industria para tratar de limpiar tanques, etc. Entonces, estos alcoholes deben contener alcohol etílico, que es el etanol. Cuando se inició la emergencia por COVID-19, se implementaron medidas como la autorización para la elaboración nacional de gel alcoholado, por lo que se hace necesaria la verificación de la comercialización y su producción. Al final, realmente no se trata de una competencia hacia las empresas que legítimamente fabricamos, sino realmente se trata de un riesgo que hay para la población en el sentido de que hay productos que no cumplen con los requisitos. Claro, la gente tiene que verificar bien lo que está comprando. Es correcto. Nosotros exhortamos a la población de que verifiquen que los productos que están comprando vengan de una fuente confiable. ¿Cuál es la procedencia del mismo producto y que verifiquen que tengan sus registros y que tengan sus normas al día? ¿Cómo le afectan estos productos que se venden de manera clandestina a empresas que se constituyen? Claro, por supuesto, empresas que pagamos impuestos, pagamos seguro social, pagamos planillas, pagamos alquileres, infraestructuras, a nosotros nos afectan directamente porque definitivamente lo están haciendo de la manera incorrecta. En el operativo realizado recientemente no se encontraron irregularidades, pero se tomaron muestras de algunos de estos productos que serán analizados para determinar si cumplen con las normativas del Ministerio de Salud. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.